Hola, buenas. Hoy estoy aquí para presentaros el Microsoft Word 2010. Bueno, para abrirlo tenemos que ir a Inicio, Todos los Programas, Microsoft Office, y aquí buscar Microsoft Word 2010. Quitamos y ya se nos abre. Bueno, esto es donde vamos a trabajar, ¿vale? Tenemos aquí Archivo, donde podemos guardar, guardar como, abrir, cerrar, bueno, muchas opciones. Y aquí arriba tenemos pestañitas, por las que podemos fácilmente ir cambiando para nuestras diversas funciones dentro del documento. Aquí al lado tenemos una barra que está para subir y bajar a través del documento. La regla, que es para, una vez que empezamos a escribir, podemos poner la sangría y todo desde ahí. A mí no me deja, no sé por qué, pero bueno, sirve para eso. Y aquí tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Si, por ejemplo, estamos escribiendo y queremos guardar, no hace falta que nos vayamos a Archivo. Ya lo tenemos ahí. Aquí abajo tenemos el Zoom, para aumentar, o hacer más pequeño, la pantalla donde estamos escribiendo. Y aquí, las diferentes vistas de la página. A lo mejor es poner Visión y Impresión, ¿vale? Que es donde mejor se trabaja. El idioma. Los errores de revisión. O sea, de ortografía. Las palabras que tenemos y las páginas. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y os suscribáis a mi canal. Y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.